David Bornai es la cabeza pensante, pero también es el artesano. Es ese alguien que no abandona el proceso en ningún momento. Es esa persona que materializa lo que un día imaginó y llega incluso a emocionarse. David Bornai es el alma de la empresa porque vive cada momento con total implicación y desde luego es el ingeniero autodidacta. Nosotros hemos empezado en un trozo de una barra de hierro que estaba en el almacén y de ahí hemos empezado a mecanizar hasta que hemos montado el molino en su torre y lo hemos puesto en marcha y ha empezado a generar electricidad. Todo eso ha pasado por mis manos. Empezamos ahí desde que se prueba el paso variable, lo que es el hidráulico, lo que es el muelle, todas las barras centrífugas, entonces ahí se prueba en una máquina y ve que las revoluciones son perfectas, son las idóneas, los ruidos son idóneos. Estás haciendo el paso variable, todas las piezas, todos los componentes que tienen que encajar perfectamente y luego a la hora de la prueba tiene que ser satisfactoria. Entonces ahí ya pasa al almacén para su posterior montaje para la venta. Tú mismo que lo has empezado a trabajar y luego lo has realizado y luego lo has terminado y lo has puesto en marcha. Entonces poner en marcha y ver que funciona lo que tú tenías en mente, para mí es un orgullo muy grande. Es una pieza que tú la configuras y una vez configurada ves los resultados y el resultado, si es óptimo, pues sabes que todas las horas que has empleado tú con ella es una satisfacción.